Bueno, una buena noticia para comenzar el domingo, por lo menos para los empleados públicos rionegrinos, ya que el gobierno de Arabella Carreras dio a conocer que el 3 de junio va a comenzar el cronograma del pago de salarios. Esto será el próximo sábado, allí van a recibir su salario los agentes de la Administración Pública Rionegrina, con el depósito al sector de salud, incluidas las horas extras y las guardias. El cronograma continuará el martes 6 con el sector policial y penitenciario, mientras que el miércoles 7 abonarán los saberes de los docentes y porteros. El personal enmarcado en la ley 1844 y de Vialía Rionegrina tendrán sus salarios depositados el jueves 8. Ese día también se abonarán las pensiones para bomberos voluntarios. Finalmente, el viernes 9 percibirán sus saberes los empleados de los poderes legislativo y judicial, como así también de organismos de control. Los trabajadores estatales de Rionero comenzarán a percibir sus salarios a partir, repito, del día 3 de junio. En esa oportunidad, como les dije recién, cobrarán aquellos que estén contemplados dentro del sector de salud y que incluye también el pago de las horas extras y las guardias, tal cual lo dio a conocer el gobierno de Arabella Carreras. ¡Gracias! ¡Gracias!